Hola, hispanófilos e hispanófilas, y bienvenidos una vez más... A ver, ¿te has dado cuenta de que Vicente tiene una camiseta manchada? Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender... ¿Se habrá dado cuenta? Yo creo que sí. Es que se nota un montón. Pues si no se da cuenta, tendremos que decírselo, ¿no? Hola, hispanófilos e hispanófilas, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y ahora ya no tengo ninguna mancha en la camiseta. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! En este vídeo vamos a aprender 4 verbos que se usan en el día a día aquí en España, y que son muy útiles si estás aprendiendo español. Bien, antes de empezar, me gustaría dar las gracias a todos los que dejasteis comentarios en el vídeo que subí hace 2 semanas sobre el verbo salir. En este caso, leí todos los comentarios, pero en concreto, me llamó la atención un comentario de Estefan, donde decía en mi película favorita salen Viggo Mortensen, Orlando Bloom y Elija Wood. Creo que es un ejemplo bastante fácil de adivinar. Estefan, pues sí, bastante fácil, es el Señor de los Anillos. Muchas gracias por practicar español, eso es exactamente lo que quiero que hagáis en estos vídeos. Practicar, porque así es como se aprende. Y por supuesto, muchas gracias a todos los demás que también dejasteis comentarios. Bien, ya no te entretengo más, ya no te doy más la lata. Vamos a aprender estos 4 verbos que se usan en el día a día, y que considero personalmente que pueden resultarte útiles. Escucha con atención, presta mucha atención a los ejemplos que te he dejado, y al final del vídeo, no olvides practicar. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, el primero de estos verbos, que se usa mucho aquí en España, se usa muchísimo en el día a día, es enterarse de algo. También podemos añadir el nexo que, enterarse de que algo ha pasado, o de que alguien ha hecho algo. Bien, ¿y qué significa enterarse de algo? Bien, pues enterarse de algo, básicamente significa tomar conciencia, o tomar conocimiento de que algo ha pasado, o de que algo ha ocurrido. También puede significar, por ejemplo, comprender algo. Bien, he preparado el siguiente ejemplo para que tú entiendas cómo funciona este verbo. Vamos a verlo. Tío, me he enterado de que voy a ser padre. ¿En serio? Nah, es broma. Salimos esta noche... ¡Qué bromista! Pero sí, me apunto. ¿Qué te apetece hacer? Bien, pues básicamente, en este ejemplo que te he dejado, pues uno de los dos dice, me he enterado de que voy a ser padre. Pues en este caso, esta persona ha recibido información, bueno, en este caso, de que va a ser padre, pero al final era mentira. Pero bueno, pues se ha enterado de que iba a ser padre. Aunque en realidad, era una broma. Le estaba tomando el pelo a la otra persona. Bueno, aunque ahora que lo pienso, nadie puede tomarme el pelo. Bien, ¿te has enterado ya de cómo funciona este verbo? ¿Todavía no te has enterado de cómo funciona? Vale, vamos a ver otro ejemplo. Me he enterado de que fuiste tú quien arañó mi coche. Eh... ¿Cómo te has enterado? ¡Ah! Me lo ha dicho un pajarito. Bien, en este ejemplo que acabamos de ver, pues podemos ver cómo uno de los dos dice, hoy me he enterado de que fuiste tú quien arañó mi coche. Bueno, pues podemos decir que esta persona ha recibido información de que algo ha pasado. Pues se ha enterado, o ha tomado conciencia, o ha tomado conocimiento de, en este caso, de que alguien le ha arañado su coche. Se ha enterado de que la otra persona le ha arañado su coche. Bien, vamos a ver un último ejemplo con el verbo enterarse de algo, para que puedas entender cómo esta persona recibe la información, o le pregunta a la otra persona si ha recibido la información. Vamos a ver el ejemplo. Oye, ¿te has enterado de que Vigente ha sacado un nuevo libro? No, no, no me había enterado de que va el libro. Sí, pues es un libro para aprender español, basado en Madrid. Y tiene pues actividades, vocabulario, y un montón de cosas, tío. Está muy chulo. Pues me acabo de enterar de que ha sacado un libro. Le echaré un vistazo. Bien, y el siguiente verbo que también se usa un montón en el día a día, y estoy seguro de que vosotros lo habéis utilizado un montón en los comentarios, es darse cuenta de algo, o darse cuenta de que alguien o algo ha hecho algo. ¿Y qué significa este verbo? Bien, pues básicamente este verbo, lo que significa es advertir o percatarse de algo. Bueno, dicho en otras palabras, cuando tú mismo, o cuando tú misma, pues te das cuenta, te percatas, o te das cuenta de que algo está pasando, o de que algo ha pasado. Vamos a ver un ejemplo. Vicente, tío, estoy obsesionado con el español. Estoy todo el tiempo pensando en el subjuntivo, en el vocabulario, en todo, tío. Espero que se me pase algún día. ¿Ves, tío? ¿Te das cuenta? Estoy obsesionado. Bueno, bueno, bueno. Tranquilízate, tío. Tranquilízate. El primer paso ya lo has dado. Y es darte cuenta de que tienes un problema. Si ya te has dado cuenta de que tienes un problema, ahora vamos a solucionarlo. Bien, pues en este caso, vemos como el personaje de este ejemplo, en este caso yo, pues dice, lo primero es darse cuenta del problema. Si tú te das cuenta de un problema, es que tú mismo, o tú misma, te percatas de que tienes un problema, o de cualquier cosa. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el primer verbo que hemos visto, enterarse de algo, y cuál es la diferencia entre darse cuenta de algo? Bien, cuando nos enteramos de algo, básicamente es porque o hemos visto la información en algún medio, o alguien nos ha dado esa información, y nosotros ahora la conocemos. Nos hemos enterado de algo. Por ejemplo, me he enterado de que voy a ser padre. Lo he escuchado, o alguien me lo ha dicho. Y cuando utilizamos darse cuenta de algo, pues básicamente, lo que queremos decir es que tú mismo, o tú misma, sin ayuda de otras personas, u otros medios externos, pues te has percatado de algo. Por ejemplo, en la introducción, cuando hemos dicho, oye, ¿se habrá dado cuenta que tiene la camiseta manchada? En este caso, lo que estamos diciendo es, si esa persona habrá visto que su propia camiseta está manchada. Por eso decimos, ¿se habrá dado cuenta de que tiene la camiseta manchada? ¡Uff! Bien, bien, hoy me noto con energía, ¿no? Bien, vamos allá, vamos a seguir. Bien, y el siguiente verbo del que te quiero hablar es NOTAR. ¿Qué significa notar? Bien, en este caso, notar significa observar, percibir o advertir algo. Básicamente, es muy parecido a darse cuenta de algo. Vamos a ver un ejemplo, a ver si lo entiendes mejor. Eh... Oye, ¿te ha pasado algo conmigo? No, estoy bien. Es que noto que estás un poco borde, ¿no? Si tú lo ves así, pues... ¡Vaya tú! Bueno, a ver... La verdad es que te noto un poco enfadado. Lo que tú digas. Bien, en este ejemplo, hemos visto, por ejemplo, como uno de los personajes dice, es que te noto enfadado. Pues básicamente, lo que está diciendo es que percibo, o advierto, de que tú estás enfadado. Pero bueno, pues en el día a día, se utiliza este verbo. Por eso, yo al principio, he dicho que me noto con mucha energía. Básicamente, lo que quiero decir es que siento que estoy con mucha energía. Bien, bueno, y una estudiante que sí que sabe utilizar este verbo, del que estamos hablando ahora mismo, el verbo notar, es Lilia, que en la semana pasada dejó un comentario en el vídeo. Y el comentario dice así... Bueno, en este caso, Jagua decía... Oye, Vicente, ¿por qué estás tan delgado? Y Lilia le contestaba... Sí, yo también he notado su cambio de peso. Bien, bueno, pues básicamente, lo que Lilia quiere decir, es que ella también se ha dado cuenta del cambio de peso, o ha percibido ese cambio de peso. Y ha utilizado el verbo notar perfectamente. Bien, y el último verbo que te quiero enseñar hoy, es fijarse en algo, o fijarse en que algo o alguien ha hecho algo. ¿Y qué significa este verbo? Fijarse en algo. Este verbo me encanta, porque se usa mucho en el día a día. Y bueno, pues podemos utilizar otros verbos para sustituirlo, pero a mí personalmente, me parece interesante enseñar este verbo. Fijarse en algo, o fijarse en que algo o alguien ha hecho algo, pues básicamente, lo que quiere decir, es que prestamos atención a algo. Bueno, también puede significar un poco como mirar algo. Vamos a ver un ejemplo, a ver si lo entiendes. ¿Te has fijado en el precio de la gasolina? Está subiendo un montón. No, no me había fijado. ¿A cuánto está ahora la gasolina? Ahora está a 1,40 el litro. ¡Uf! ¿1,40? Cuando voy a echar gasolina, es que yo nunca me fijo en el precio. Bien, aquí vemos como uno de los personajes dice, nunca me había fijado. Bueno, pues básicamente, lo que estamos diciendo es que, pues nunca lo había visto, o nunca le había prestado atención. Nunca me había fijado. Bien, vamos a ver un ej... No, realmente no es un ejemplo. Vamos a ver un fragmento que he preparado para ti, y quiero que te fijes bien. Fíjate bien. ¿Te has fijado? ¿Sí? ¿Te has fijado ya? Pues si ya te has dado cuenta, te leo en los comentarios. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta ya de cómo funciona este verbo? ¿Te has dado cuenta por ti mismo o por ti misma, cómo funcionan estos verbos? Guiño, guiño. Bien, si ya te has enterado de cómo funcionan estos verbos, ya has entendido un poco cómo funcionan estos 4 verbos, deja un comentario practicando con alguno de ellos, y yo le echaré un vistazo. Bueno, puedes dejar un comentario como un ejemplo, u otro comentario. Pero ¿qué otro comentario van a dejar? Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón. Si quieres seguir aprendiendo español, estamos trabajando en la Academia de Español Online, con el curso Domina el Subjuntivo. Que si te gusta este canal de YouTube, y te gusta cómo enseño español, estoy seguro de que te va a encantar este curso, y todos los otros cursos que hay en la Academia de Español Online. En este curso en concreto, estamos trabajando de forma divertida, amena, con el subjuntivo, para que a través de diferentes lecciones, puedas entender cómo funciona este modo verbal, de una vez por todas. Bueno, si te quieres suscribir a la Academia, por aquí arriba te voy a dejar un enlace, y también en la descripción. Y antes de terminar, me gustaría dar las gracias a NN, que realmente no sé tu nombre, pero ya he visto que has dejado dos comentarios en mis libros, que tengo publicados en Amazon. Bueno, aunque están en alemán, los he traducido al español, y quería agradecerte personalmente, que te hayas tomado un par de minutos de tu tiempo, para dejar una valoración. Muchísimas gracias, NN, no sé tu nombre, pero si estás por aquí viendo este vídeo, te lo agradezco de corazón. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón, que practiques en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!